¡Venga, vamos a hacer un caramelo con azúcar moreno! Si puede ser que no sea refinado, para que no se empalice. ¿Sabéis cuando se empaliza? Que a veces pones el azúcar en el cazo y lo mueves un poco y se empaliza. Se queda como... Trocitos. Trocitos y luego no hay manera de deshacerlo. Lo vamos a dejar aquí quieto. Ponemos una gotita de agua, el azúcar y ya está. Vamos a calentar los líquidos. Los líquidos que son crema de leche, la leche, los líquidos y leche condensada. Y ahora dejamos justo que hierva y le vamos a poner un poquito de canela. Bueno, esta ramita porque va a ser un momento. Piel de naranja, solo lo amarillo para que no amargue. Escogemos un poquito, tampoco mucho. Y vamos a ponerle abatonca. ¿Qué pasa? Igual abatonca no encuentra la gente ahí tan fácilmente. Yo abatonca daría una alternativa. Abatonca es una abba muy aromática. Espera, mira, mira lo que tengo yo aquí. ¿Qué tienes? Mira, ya verás. Lo que tenía antes lo he localizado aquí. Amaretto, licor de almendra amarga. Tenemos leche condensada, leche y nata. La canela, piel de naranja y un poquito... Ahí está. No ponemos mucho, ¿eh? Ponemos un poquito. Y vamos a dejar calentar. Vamos a hacer un mascarpone. ¿Cómo lo hacemos? Que nosotros lo hemos hecho aquí. Lo tenemos aquí. Y no es nada más que crema de leche que hemos dejado a temperatura ambiente. Es importante que esté a temperatura ambiente. Y luego la hemos puesto un poco de zumo de limón y la hemos batido. La hemos batido, batido, batido. ¿Qué hacemos? Cuando ya se corta, que queda cortada, se separa el suero de la leche, de la crema de leche. Y entonces sacaríamos esto de aquí. Esto sería el mascarpone. ¿Veis? Y aquí se queda el suero de leche. Vale, Javier. Vale, caramelo, ¿eh? Sergio, te lo cuido. Si no... Muy bien. Ahí te veo. Tiene que estar tostado, pero el punto. Porque si está demasiado, sabéis que el caramelo amarga. Amarga mucho. Dale, power, ¿eh? Sí, sí, está a tope. Y vamos, ahora estamos ahí dándole un poco de mimo, de atención. Porque va de eso, de nada a que esté bien dorado, perfecto, a que se queme. ¿Veis que ya va cogiendo un color bien bonito? Ya está, ¿eh? Y ya lo tenemos. Ahora, llenamos ahí las flaneras, una base. Súper flan rápido y de verdad buenísimo, ¿eh? Vale, ahora mezclamos este queso mascarpone, que hemos hecho nosotros, pero que se puede comprar, ¿eh? Y el queso mascarpone con... El cuajo, con el cuajo en polvo, que es este de aquí. Vale, te voy a poner... Empieza a hervir y fuera. Vamos a mezclar. Tira, tira sin miedo. Vale, toma. Ahí va. ¡Op! Ahora mezclamos bien, tan fácil como esto. Es bueno tener el azúcar y que el recipiente esté un poco frío porque así... Solidifica. Bueno, se enfría el azúcar y así luego no tenemos problema. Vale, cucharón. Y luego ya llenamos los recipientes, tráelo para aquí. Vale. Y ahora ya es tan simple como ponerlo a enfriar. Vale, no más. Vale, perfecto. Muy bien, y ahora a la nevera. Lo vamos a dejar... Lo bueno sería de una noche para la otra. O sea, que repose bien. De una noche para el día siguiente. Ah, no. De una noche para la mañana. Una noche, vamos. Vale. Que me he liado. Sale muy bien. Bueno, fijaros que... Y fijaros qué bonito. Y queda buenísimo, ¿eh? Queda increíble porque queda muy cremoso. Tenemos frutos rojos. Coge una cremosidad brutal. Vamos a darle un poquito de frutos rojos. Tenemos fresa. Bueno, la fresita, que es muy buena, es muy dulce. Frutos rojos. Y le voy a dar también menta que tengo aquí. Y ahora ponemos aquí alguno casi que caiga. Y ya está. Y ya está. No ponemos nada más. Uy. Uy. Vale, ya está. Flá de Mascarpone. A ver qué os parece. Hay que probarlo. Este hay que hacerlo. Os digo, fácil y súper bueno. ¡Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.